Este programa es presentado por Holt, para que usted disfrute de un baño saludable, sin irritaciones en la piel, ojos y vías respiratorias. Holt, no más cloro en su piscina. La salud se convierte siempre en nuestro punto de encuentro. Bienvenidos y gracias por acompañarnos en cada edición de este programa que comenzamos en el día de hoy con el Dr. Levin Martínez, quien nos habla sobre el diagnóstico del cáncer de próstata. El diagnóstico del cáncer de próstata, básicamente hoy en día, tiene tres pilares, tres patas en las que se apoya. La primera es un estudio de sangre que se llama PSA, seguramente muchos de ustedes lo conocen. Es un examen que surgió a partir de finales de los años 80 y que con una simple extracción de muestras de sangre, permite determinar el riesgo que tiene el paciente de tener un cáncer de próstata. No quiere decir que tenga un cáncer de próstata, estima un riesgo. Por eso es uno de los pilares. El segundo pilar es el tacto rectal. Es algo que los hombres deben perder miedo, pero deben de saber que muchos cánceres de próstata se los encuentra por el tacto y sin embargo tienen el examen de sangre y el PSA normal. Por lo tanto, no debe omitirse el tacto rectal, sino que debe sumarse al examen de sangre. Y el tercer elemento que tenemos es la biopsia de próstata. Clásicamente, la biopsia de próstata se ha hecho guiado por una ecografía transrectal y es extremadamente eficaz. Pero en los últimos años ha aparecido la resonancia magnética multiparamétrica, que es una resonancia magnética con algunas características especiales para visualizar la próstata y que permiten mejorar el rendimiento de la biopsia realizada clásicamente por ecografía transrectal. Es decir, que nosotros para realizar el diagnóstico mediante biopsia de cáncer de próstata, hoy día contamos con dos posibilidades, hacer la biopsia transrectal guiada por ecografía o hacer la biopsia transrectal mediante ecografía, pero guiada por resonancia, que es lo que se conoce como biopsia target o guiada por resonancia. Y eso se puede hacer mediante dos formas. Una es a través de un software que se encarga de incorporar las imágenes de la resonancia en el ecógrafo que se va a usar y un software hace ese montaje de imágenes y nos indica dónde están las zonas sospechosas de cáncer a donde hay que ir a biopsiar. O si no, lo que se llama biopsia cognitiva, que depende mucho de la experiencia del técnico, pero el técnico que mira la resonancia, interpreta las imágenes de la resonancia y las traslada en su mente, en su conocimiento, a las imágenes del ecógrafo. De estas dos maneras se pueden obtener excelentes resultados para intentar diagnosticar el cáncer de próstata en pacientes que tengan un PCA de riesgo o un tacto rectal que sugiera cáncer. Muchas gracias. La obesidad se clasifica por la Organización Mundial de la Salud y otras asociaciones por el índice de masa corporal. que es la relación entre el peso y el cuadrado de la talla. Para brindarles un ejemplo, si una persona mide 1,75 y pesa 70 kilos, el índice de masa corporal sería 70 dividido 1.75 por 1.75. Se considera que una persona tiene normo peso o un peso adecuado si el índice de masa corporal es entre 20 y 24.9 kilogramos metros cuadrados. Si el índice es menor de 20 kilogramos metros cuadrados, se considera que la persona tiene bajo peso. Si una persona tiene un índice de masa corporal entre 25 y 29.9 kilogramos metros cuadrados, se considera que tiene sobrepeso o pre-obesidad. Si el índice es mayor de 30, consideramos que la persona tiene obesidad. Posteriormente, es importante clasificar qué grado de obesidad tienen los pacientes. Para eso también se utiliza el índice de masa corporal. Hasta 34.9 es grado 1, hasta 40 es grado 2 y si el índice de masa corporal es mayor de 40 kilogramos metros cuadrados, se considera que tiene obesidad grado 3. Presenta CASMU. Elegí lo mejor para vos y los tuyos. CASMU. Estamos para cuidarte. La doctora Rita Bernocchi nos habla hoy sobre la importancia del estudio del hombre cuando se trata de temas de fertilidad. El hombre tiene aproximadamente un 50% de problemas muchas veces cuando estudiamos a las parejas por un tema de fertilidad. Esos problemas pueden ser desde leves, con un tratamiento sencillo puede mejorar, hasta problemas severos en los cuales el hombre se entera cuando se hace el estudio de que tiene un factor masculino severo. Porque el hombre a su vez asocia su virilidad con la cantidad de espermatozoides que tiene y no tiene nada que ver. Hombres que son fenotípicamente, o sea, su aspecto es bien varonil, tienen una vida de relación normal, manteniendo relaciones sexuales en forma normal, le hacemos un espermatograma, el estudio donde estudiamos cuántos espermatozoides tiene, cómo se mueven, qué forma tienen, y de repente no encontramos ninguna. Gran problema porque muchas veces el hombre asume mal, desde el punto de vista emocional, enfrentarse a esa realidad. Hoy estamos teniendo tratamientos con hombres que tienen muy pocos espermatozoides a través de una biopsia testicular y haciendo una técnica en la cual se toma el óvulo y se inyecta a presión un espermatozoide, con que tengan muy poquitos podemos obtener embarazo con sus propios gametos. Así que no sean vagos, no tengan miedo, háganse en el estudio, si no quieren tener hijos ahora, no sea cosa que más adelante vengan con una señora de 36 o más años, lo cual nos da poco tiempo como para poder hacer tratamientos o menor tiempo y ustedes tengan un problema y eso agrave más la situación. Así que es un estudio sencillo que se llama espermatograma, el cual nos va a mostrar cómo es su realidad reproductiva en el momento y nos va a evaluar si es posible esperar tranquilamente o si es necesario tomar alguna medida. Y el licenciado Carlos Juan Vels nos brinda recomendaciones para ayudar a las personas que están transitando por una depresión. Primero que nada y lo más importante es validar los sentimientos de la persona. No juzgarlo, no esforzarlo, no decirle que tiene todo para ser feliz, esas cosas que comúnmente hacemos, sino simplemente estar ahí, escucharlo, apoyarlo, motivarlo a que haga pequeñas cosas, alentarlo a cada logro nuevo que tiene, ya sea que algo que cocine o que haga jardinería, tratar de que salga a caminar por lo menos un par de cuadras por día, unos minutos, que se siente un poco al sol. También yo le recomiendo mucho a mis pacientes terapias alternativas como Reiki o apoyarse en la meditación, en técnicas de respiración y relajación. Y bueno, por último, dejo el contacto del 0800 07 67 o asterisco 07 67, si se llama de un celular, que esa es la línea suicidio, que también apoyan y dan recomendaciones en casos de depresión. Para mi familia, siempre lo mejor. Home. No más cloro en su piscina. Los cirujanos recomiendan, luego de la cirugía de aumento o reconstrucción mamaria, la utilización de tops o sujetadores posoperatorios. En Galiot.uy tenemos para ofrecerle el top deportivo protector, con cierre en la parte delantera del pecho para que pueda abrir y cerrar el sujetador de una forma cómoda. Están diseñados especialmente sin aros ni costuras para que no afecten ni ejerzan presión a las cicatrices. Tenemos todos los talles a su disposición. Consúltenos al 092 133 700 o solicite su top deportivo protector en Galiot.uy. Farmaco. Farmacia Ecológica del Uruguay. La pitoxina es un antiinflamatorio natural. Muy recomendado para problemas de artritis, artrosis. No tiene contraindicaciones ni produce alergias. Presentación en crema, tabletas o gotas. Farmaco. 2 403 2341. 095 854 532. www.farmaco.com.uy. HOLD. No más cloro en su piscina. La Dirección Nacional de Bomberos recomienda al menos una vez al año limpiar tu estufa para evitar así incendios o ingresos de humo a la vivienda. Protegí a tu familia. Consultá con nosotros. C y C deshoyinados. 091 433 208. En esta oportunidad queríamos informar a toda la teleaudiencia sobre una actividad muy importante que se va a desarrollar el sábado 31 de julio en la mañana. Actividad dirigida hacia los usuarios. Usuarios o pacientes que podemos ser todos en algún momento de nuestra vida. Por lo cual es un honor para nosotros notificar y manifestar que se va a desarrollar el tercer congreso de médicos y pacientes organizado por el Colegio Médico del Uruguay y Alianza de Pacientes. Alianza de Pacientes es una asociación de varias agrupaciones de pacientes por patología que en conjunto con el Colegio Médico del Uruguay en el marco de un convenio acuerdo de cooperación se está trabajando mucho dado que consideramos fundamental para mejorar la calidad del Sistema Nacional Integrado de Salud que médicos e integrantes de los equipos asistenciales y los usuarios trabajen, dialoguen e intercambien en conjunto en vistas a mejoras del sistema. Esta va a ser una actividad abierta que se va a estar transmitiendo en directo por el canal de YouTube del Colegio Médico del Uruguay y la cuenta de tweet del Colegio Médico por lo cual todos pueden acceder desde la plataforma YouTube así que será un placer de que todos participen y den sus opiniones y aportes para construir juntos y en equipo un mejor Sistema Nacional Integrado de Salud para Todos. Se escucharán los aportes de cada uno y luego se generará un documento para poder elevar a las autoridades sanitarias con el objetivo de aportar y de trabajar en equipo. Así que bueno, los esperamos sábado 31 de julio tercer congreso de médicos y pacientes organizado por el Colegio Médico del Uruguay y Alianza de Pacientes. Recibimos al doctor Bernardo Aysen quien nos habla en el día de hoy sobre el cáncer de mama y cómo detectar este en forma precoz. El cáncer de mama es una enfermedad que afecta a muchas señoras afectando su integridad corporal, afectando su brazo y la sobrevida. Y además los mecanismos diagnósticos son muy accesibles a todos. Ahora el Uruguay está en red con el Instituto Nacional de Oncología o sea que las mamografías llegan automáticamente a informarse en él. O sea que debemos insistir con la mamografía anual a partir de los 40 años y en presencia de familiares con la enfermedad puede empezar hasta tan joven como los 25. En ese caso a veces se hace una resonancia magnética pero la mujer es la que debe venir a la medicina y la medicina le devuelve su vida, su mama y su integridad corporal. Creo que en este momento la batalla del cáncer de mama está a punto de ganarse, debemos conseguir bajar la incidencia y para eso están haciendo estudios en otro país, en Canadá no genéticos de la persona, del genoma cáncer de mama en Uruguay para ver qué podemos hacer para bajar las tasas de incidencia. Pero la prevención personal, como decía, en la dieta evitando la obesidad, evitando el sedentarismo y el diagnóstico oportuno por los medios adecuados es la mejor forma de prevenir y eventualmente tratar en forma temprana el cáncer de mama. Este programa es presentado por Holt para que usted disfrute de un baño saludable sin irritaciones en la piel, ojos y vías respiratorias Holt, no más cloro en su piscina Hoy estamos contestando preguntas acerca de patologías de columna ¿Hay solución con la terapia celular? Sí, claro que sí y más rápido de lo que ustedes piensan Trabajamos en patologías discales, en patologías degenerativas que cada vez se hacen más precoces en pacientes más jóvenes en deportistas, ¿verdad? Y en patologías que constituyen tanto hernias de disco protrusiones discales, lumbosiáticas, lumbosacro y leitis patologías que realmente son invalidantes y muy dolorosas y que con los procesos de terapia convencional no podemos llevar rápidamente a una mejoría Con la terapia celular con el plasma rico en plaquetas por medio de la inyección para vertebral e interdiscal logramos que el paciente evolucione rápidamente y los procesos que sean de recaída sean cada vez más alejados o no vuelvan a aparecer Y para este espacio de odontología nuestra asesora, la doctora Laura Sánchez nos habla sobre los implantes post extracción Cuando nuestros pacientes necesitan, sea cual sea el motivo hacerse una abulsión, una extracción dentaria o sea, sacar la pieza dental es muy recomendable que al momento de hacer la extracción en el mismo acto quirúrgico se sustituya esa pieza dental por un implante No esperar, sino hacerlo todo en el mismo acto quirúrgico ¿Por qué? Porque al nosotros extraer la pieza dental ese pocito que nos queda vamos a hacer algo como al modo de ejemplo como si nosotros tuviésemos una maceta y sacamos una planta ese espacio que nos queda de la raíz nosotros lo vamos a ocupar con el implante dental De esta forma, todo ese tejido y ese espacio va a remodelarse y a cicatrizar en el mismo tiempo entonces nos estamos ahorrando etapas quirúrgicas y también para el paciente es más práctico al momento de hacerse la extracción dentaria se prepara todo lo que se llama nicho todo ese espacio y se coloca el implante entonces pasamos, como nosotros habíamos dicho de no tener nada a hacer la extracción dental hacemos la extracción colocamos el implante recuerden que luego lo que va a pasar es que ese implante se va a comunicar con el perno y ahí le colocamos la pieza dental o las piezas dentales de esta manera el paciente ya queda rehabilitado tanto sea uno o boca completa pero lo que sí les queríamos aconsejar en esta oportunidad es la oportunidad de cuando hay que hacerse una extracción en el momento ya colocar la pieza dental como les comentaba 5 darle vida a los años realiza una serie de cursos y capacitaciones en el segundo semestre de este año para en esta ocasión les comento sobre el curso de capacitación en dinámica de estimulación cognitiva para personas mayores en el mismo se van a brindar herramientas necesarias para dictar talleres de estimulación cognitiva desde una perspectiva integral de abordaje bio, psico y social los que egresen de este curso van a estar en condiciones de coordinar los mismos y estimular y entrenar a nivel cognitivo para personas mayores autoválidas y con un deterioro leve también se entrenarán y se desarrollarán destrezas para aplicar y crear ejercicios de estimulación cognitiva y de multiestimulación de acuerdo al rendimiento cognitivo de los que estén participando en esos talleres El 2020 fue un año para el olvido puede ser pero también fue un año donde aprendimos como nunca y nos adaptamos a todo como siempre fue un año que nos hizo fuertes estamos listos y preparados para todo te estamos esperando bienvenidos a Círculo Láser bienvenidos a Ver Bien Para mi familia siempre lo mejor HOME No más cloro en su piscina Tenga presente que en Galiot encuentra los elementos de protección personal para cuidarnos del COVID o de cualquier virus o bacterias que puedan perjudicar nuestra salud dentro de los elementos que no pueden faltar en casa tenemos para ofrecerle guantes descartables de vitrilo sin talco antialérgicos resistentes y económicos y además cubre calzado descartable impermeable con dispensador que evita el ingreso de bacterias del exterior consulte en Galiot.uy o llame al 092-133-700 por este u otro producto Tengo el cabello natural suave y la piel tan fresca HOME No más cloro en su piscina Presenta CASMU Elegí lo mejor para vos y los tuyos CASMU Estamos para cuidarte Recibimos a la doctora Mayra Teixeira Especialista funcional ortomolecular y apiterapia clínica quien a partir de hoy nos asesorará sobre el abordaje de los tratamientos de diferentes patologías desde la medicina natural basada en la evidencia El síndrome post-COVID-19 son las secuelas que se presentan se mantienen luego de haber padecido COVID-19 Incluso en pacientes que cruzaron un cuadro leve de la enfermedad Se puede mantener semanas meses y de no tratarse de forma correcta convertirse en una enfermedad crónica Estos síntomas y signos incluyen la fatiga la astenia la disnea en mínimo esfuerzo taquicardia o presión toráxica trastornos dermatológicos como ser la pérdida marcada de cabello acné erupción cutánea y mucosa trastornos a nivel de memoria a nivel de conciencia a nivel de concentración que pueden desencadenar un cuadro de angustia o depresión Esta patología es más frecuente en mujeres de 30 a 60 años Se puede haber presentado por el hecho de que fragmentos del virus permanecen en nuestro organismo a pesar de que no puedan reinfectarnos También por acción del sistema inmune que al reaccionar de forma desmedida contra el virus mantiene una expresión de autoinmunidad Para saber cómo actuar debemos entender que COVID-19 tiene tres fases La fase inicial que es la replicación en la cual coloniza nuestra célula La segunda fase que es la pulmonar que se produce la inflamación pulmonar y disminuye la replicación Y la tercera fase que es la de hiperinflamación a nivel sistémico Esto tenemos que comprenderlo porque COVID es sinónimo de inflamación y la terapéutica que debemos desarrollar tiene que ir enfocada a disminuir y eliminar los factores que causan inflamación Para ello debemos plantear una terapéutica que comprenda el origen de los síntomas y los signos enfocados en la causa que promueva la prevención de los factores de riesgo y que promocione los cambios de hábitos sostenibles En la estrategia de cambios de hábitos se debe incorporar un programa que incluya la sustitución de alimentos proinflamatorios así como la suplementación con oligoelementos vitaminas y micronutrientes esenciales que su carencia ya se vio asociada a casos más graves de la enfermedad así como también la desintoxicación por órganos y sistemas la promoción del ejercicio físico adecuado la promoción de un programa de control de estrés y emociones esto se ve enriquecido gracias a los últimos estudios que determinaron que los compuestos naturales de la colmena como ser el propóleo y la pitoxina contienen una directa acción sobre el desarrollo la prevención y el tratamiento del síndrome post-covid ya que encontraron que el propóleo contiene un fenol que se llama KP que actúa directamente sobre la enzima que replica el virus la enzima la polimerasa que actúa en la replicación tanto como los fenoles pinosembrina y quercetina que actúan en la inmunidad y en la acción viral del propio germen este programa es presentado por Holt para que usted disfrute de un baño saludable sin irritaciones en la piel ojos y vías respiratorias Holt no más cloro en su piscina continuando con el diagnóstico y la clasificación de la obesidad un aspecto importante para evaluar en la consulta clínica es diferenciar del peso de los pacientes cuánto es de masa grasa y cuánto es de músculo o masa magra existen varias técnicas para poder diferenciar la masa grasa del músculo de un paciente la más utilizada seguramente por la practicidad es la bioimpedancia es muy importante realizar esta diferenciación les brindo un ejemplo si un paciente mide un metro ochenta y quizás pese 100 kilos pero este paciente practica deporte por ejemplo rugby y tiene mucha masa muscular al calcular el índice de masa corporal seguramente sea mayor de 25 y por índice de masa corporal este paciente tendría sobrepeso pero si le realizamos la bioimpedancia y tiene un porcentaje de grasa adecuado este paciente no tiene obesidad y su peso es a base de masa muscular los límites de masa grasa están definidos para los dos sexos en las mujeres se espera que tengan menos de un 35% de grasa y en los hombres menos de un 25% de grasa y sobre prevención de ACV nos informamos con la doctora Lorena Castro si hablamos sobre prevención de ACV es importante reconocer los factores de riesgo vasculares la hipertensión es uno de los factores de riesgo más importantes no solo porque obstruye grandes arterias sino que produce infartos pequeños que se llaman infartos lacunares y es uno de los principales factores de riesgo por lo que debemos realizar un buen control de cifras tensionales y para esto es importante cumplir una buena dieta sin sal realizar ejercicio y tomar la medicación indicada por su médico tratante con el objetivo de mantener cifras tensionales por debajo de 140-90 con respecto a la diabetes reconocemos como factores de riesgo los dos tipos de diabetes tanto diabetes tipo 1 como diabetes tipo 2 y es importante el buen control de cifras de glicemia así como realizar también ejercicio físico con el objetivo de mejorar el flujo sanguíneo cerebral y poder mejorar lo que es la circulación colateral también es importante el control de la dislipemia el colesterol y los triglicéridos son factores de riesgo importantes para generar obstrucción a nivel de las arterias cerebrales y para esto mismo es importante bajar de peso comer sano comer dietas con abundantes fibras de frutas y verduras y realizar abundante ejercicio físico con el objetivo de bajar de peso y controlar las cifras de dislipemia en algunos casos que será valorado cada uno de los médicos es necesario muchas veces utilizar medicación para disminuir estos valores así mismo es importante disminuir el sobrepeso sobre todo la obesidad centro-abdominal que es uno de los factores de riesgo vasculares así como el sedentarismo les recordamos que su salud es lo más importante que prevenir enfermedades es un compromiso de todos y que este programa fue presentado por HOLD no más cloro en su piscina